Gracias por estar en Sintonía de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. El día de hoy, usted que está en casita, aliste papel y lápiz porque hoy vamos a aprender tres manualidades fáciles, divertidas y sobre todo accesibles. Usted las puede encontrar en cualquier librería cerca de su hogar. Todos los materiales que vamos a utilizar el día de hoy, los puede también usted utilizar para trabajar con sus niños en casa y pasar una tarde amena o un tiempo de recreación y compartimiento familiar. Por eso nos encontramos con Adriana Somarriba, quien es propietaria y creadora de Kendra Arte y Creaciones, que en el día de hoy nos va a estar explicando paso a paso las tres manualidades que vamos a realizar. Gracias por estar con nosotros acá el día de hoy. Bueno, coméntenos cuáles son las manualidades que vamos a realizar el día de hoy y los materiales que vamos a usar. Bueno, siempre los niños les piden forrar cuadernos o forrar carpetas o forrar los blogs. Entonces, esta es una opción, ¿verdad? Con foamy, facilito, solo tienen que ocupar molde y marcador. Pueden usar también pajaritos. O sea, forrar, ¿verdad? Siempre con foamy y usar pajaritos. Usar ranitas, lo que se les venga en mente. También están estas retrateras. Esta ya está terminada. Entonces, esto, compramos en la librería la base. Usamos pintura acrílica, ¿verdad? Pincel. Se empieza a pintar. Y yo ocupo también, me gusta ocupar accesorios. Que también se encuentran en la librería. Estos son de fibran, cortados en láser. O también hay de porcelana fría. Estos accesorios los compro en Acuarela Creaciones. Una compañera emprendedora también, que se dedica a eso. Adriana, entonces, nos va a explicar qué es lo que tenemos que utilizar para realizar, en este caso, el primer paso, que es la retratera, igual que esta que tenemos acá, ¿verdad? Sí, entonces pintamos base, el color que deseen, ¿verdad? Esto es importante para los niños, porque les ayuda a la coordinación, les ayuda a los psicomotor, a la motricidad. Y también nos relaja. Y lo más bonito es cuando ya ellos ven su trabajo terminado. También pueden cortar esas figuritas desde su casa, ¿no? Hay otras opciones que pueden hacer, por si no tienen el dinero, o no les ajusta el bolsillo. Bueno, sí, esas figuritas son un poquito caras, pero hay otras que hay en Fomi también. Por ejemplo, estos corazoncitos, estos son baratos, son de tela y quedan preciosos también a la hora de decorar. Todo es el ingenio, ¿verdad? La creatividad que pongan a la hora de elaborar un trabajo. Ok, ahí tenemos ya la retratera terminada. Si nos pueden mostrar en cámara esa retratera que está por ahí. Una vez terminada de pintar la base, ¿verdad? Le colocamos los accesorios, ya sea de porcelana, así como esta, ¿verdad? O le colocamos figuritas recortadas en lazo. Las ponemos según el gusto de cada quien. A mí me gustaron esas, que es la llave de tu corazón. Ok, esa retratera perfecta ya está terminada y ya está lista para regalarse. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso, la siguiente manualidad que vamos a crear? Sí, bueno, necesitaríamos un cuaderno, una hoja de Fomi y los accesorios igual en Fomi. A mí me gusta hacer los moldes primero en cartoncito. O sea, se pasa el dibujo, ¿verdad? A un cartoncito, para después del cartoncito se dibuja en el Fomi. Aquí ya está completo. Se le puede poner lo que uno desee, cintita, ojitos, móviles. Lo que uno desee, eso va de acuerdo a la creatividad. Entonces, escogemos cualquier, ¿verdad? Cualquier color que el niño desee, ya sea azul, blanco, rosa. Entonces, lo pegamos, ¿verdad? A la pasta. Y después agarramos nuestros moldes que ya hicimos en Fomi y lo decoramos al gusto. Como deseen los niños. Todo es al gusto del niño. Se le pueden poner otros accesorios, como corazoncito. Sí, al gusto. Y súper práctico. Súper práctico porque ya le queda la carpetita o el cuaderno o el blog y ya se le ve presentable. Ok, entonces, ¿cuál sería la tercera y última manualidad que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pensé en esto, ¿verdad? Que también es sencillo. Esto es, esto lo hice por un baby shower, pero igual se puede decorar para cuarto de niño. Es la letra, o sea, puede ser la letra o puede ser todo el nombre. Entonces, igual se pasa el molde. Siempre se dibuja como en un folder o en un cartoncito para después plasmarlo en el Fomi. Entonces, yo aquí traje uno dibujado. En el caso cuando son de relieve, se tiene que dibujar el revés, el molde. Entonces, lo cortamos. Le hice el ruedito, ¿verdad? Bueno, se le puede poner a cualquiera. Se toma. Igual se mide. Esto no necesita un molde. Simplemente lo pones en la lámina. Le vas dando la forma para pegarlo. Bueno, están estas perlitas que se ocupan para bisutería. Para diferentes manualidades, ¿verdad? Que ocupan bastante a los niños en edad escolar. Entonces, igual si se quiere hacer el cuellito, en este caso le hice cuellito de Fomi. Pero igual se le puede poner un asito de cinta. Así, de cinta de mantequilla, de cinta de blonda, de lo que sea. Del gusto de quien. O incluso un asito de Fomi. Se dibuja la letra, igual en Fomi. Y ya tenemos nuestra inicial del nombre del niño. Muy buenas y prácticas las ideas que nos ha traído el día de hoy, Adriana. Rápidamente, recomendaciones para el público que nos está viendo al momento de trabajar estos tres proyectitos que hemos tenido el día de hoy. Bueno, hoy en día, ¿verdad? La gente usa como recurso internet. Muy bueno. YouTube, hay bastantes tutoriales. Hay bastantes ideas en internet. Pero yo soy un poquito chapada a la antigua. Me encantan los libros. Aquí traje unos libros con los que empecé a hacer manualidad. El libro te empapa, te llena, te emociona. Entonces, también hay que estar al día con la tecnología, pero siempre hay que fomentarle a los niños el uso de los libros. Excelente. Bueno, ahí teníamos las recomendaciones de nuestra experta en creatividad del día de hoy. Nosotros de esta manera volvemos a estudio, pero también les recomiendo que si ustedes quieren seguir este tipo de trabajo, pueden seguir tu página, ¿no? Sí. ¿En dónde te podemos encontrar? Que entre arte y creaciones. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Volvemos a estudio. Adiós. Adiós. Adiós.